hola cómo están bueno en este vídeo hoy quería explicar cómo es que cada nota musical obtiene su nombre esto a raíz de que visto en algunos grupos de profesores de música que aparecen alumnos estudiantes mejor dicho desesperados porque los profes les han dado de tarea colocar el nombre a las notas y se encontraron con que nadie se los explicó que hacían muchos profes subían un pentagrama con todas las notas musicales y sus nombres pero a mí me pareció interesante que todos puedan entender por qué cada nota tiene su nombre y qué es lo que le da el nombre entonces vamos a partir con la clave que es más simple de aprender la más conocida por todos y esta es la clave de sol porque se llama clave de sol no es caprichoso su nombre la clave de sol comienza en la segunda línea del pentagrama hacemos memoria y decimos tiene cinco líneas y cuatro espacios los contamos de abajo hacia arriba primera línea segunda tercera cuarta y quinta línea la clave de sol se ubica en la segunda línea ustedes dirán se ubica no está todo ocupa todo el pentagrama así pero comienza en la segunda línea del pentagrama y esto que nos va a indicar que la nota musical que se encuentre sobre la segunda línea se va a llamar sol las notas musicales recordamos un poquito se llaman do re mi fa sol la si son siete vuelve a comenzar la escalera por eso yo puse el do acá arriba porque vuelve a comenzar todo entonces la nota que se ubique en la segunda línea se va a llamar sol qué pasa si yo quiero bajar un escalón no bajo a la primera línea bajo al espacio por eso hoy les decía que el pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios entonces si bajo un escalón me voy a encontrar con el primer espacio por lo tanto si bajo un escalón de sol con qué nota me voy a encontrar con el fa la nota que se dibuje aquí en el primer espacio se va a llamar fa y así con todas las notas tanto subiendo como bajando por eso yo acá les puse de ejemplo la nota do si que fíjense que si contamos tenemos sol fa en el espacio mi en la línea re en el espacio que en realidad ya me estoy saliendo del pentagrama y do porque lleva esa línea porque se llama línea adicional como no tengo más líneas en el pentagrama la tengo que dibujar por lo tanto le pongo una rayita a esa nota y se va a llamar 2 ahora les hago una pregunta y yo voy a dibujar qué nota es esa muchos me responderán es la nota 2 si lo acaba de decir esa no es ninguna nota es un círculo con una raya al medio porque si no tengo ninguna clave delante ni un pentagrama esto no es una nota musical por lo tanto para poder ponerle el nombre a las notas necesito del pentagrama y de una clave hay otras claves también la clave de fa que es más conocida también pero a mí me interesaba explicar esta sabiendo la clave de sol y sabiendo cómo funcionan las claves podemos conocer el nombre de las notas en cualquier clave la clave de fa la voy a dibujar acá para que ir terminando el vídeo y explicar el sentido de las claves esa es la clave de la clave de fa diferencia de la de sol que nacía en la segunda línea la clave de fa nace en la cuarta línea esto que nos indica que la nota que se ubica en la cuarta línea se va a llamar fa y de a partir de ahí saco el nombre de todas las demás bueno espero que les haya servido les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo chao chao